Un diputado oficialista y otro opositor reconocieron que Bolivia no cuenta con una norma antisísmica y que se debe aprobar una con urgencia. Creemos que es importante que todas las casas y todos los edificios deben tener en el tema de urbanismo la construcción antisísmica, ya que tenemos peligro, ya nos está avisando la naturaleza de que vamos a tener muchos sismos acá en Santa Cruz y creo que es necesario que se empiece a tomar la debida nota. Inclusive debería haber ya un código antisísmico como existe en otros países. Este hecho nos llama poderosamente la atención para qué, para proponer un foro nacional para juntos crear un código de urbanismo y obras que permita incorporar normas sobre el tema sísmico. Es importante esto de manera urgente, creo que esto lo vamos a desarrollar en este mes de septiembre por la rapidez del tema.